Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karla y tendré el gusto de presentarles el curso de Python. Esta es nuestra primera clase y para ello, el día de hoy, exploraremos qué es Python, sus características, aplicaciones, entre otros temas que iremos abordando. Finalmente, haremos un pequeño ejercicio para comenzar a introducirnos a este lenguaje. Para iniciar, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de alto nivel de programación caracterizado por su legibilidad en su código, es sencillo de interpretar y ejecutar. Es utilizado en diversas áreas como la ciencia de datos, videojuegos, negocios, robótica, entre otras áreas. Python es un lenguaje muy popular, con alto potencial, que es utilizado que empresas como Instagram, Uber, Netflix, Spotify lo implementan, y esto por mencionar unas cuantas empresas. Python cuenta con una amplia variedad de ventajas. Entre las principales, es que es muy sencilla de interpretar y ejecutar, o bien, leer y escribir. Cuenta con una amplia comunidad que colabora en materia de códigos, y esto lo podemos observar en YouTube o Google, que si buscamos ejemplos de código en Python, nos aparecerá gran cantidad de ejemplos y documentación. Como había mencionado anteriormente, se puede utilizar en diferentes aplicaciones o tareas, por lo que resulta muy versátil. Otra ventaja es que Python ofrece diversas funcionalidades y herramientas más extensas, a diferencia de otros lenguajes de programación. Bien, esta será la parte teórica de lo que es Python. Ahora, pasemos a la parte práctica para conocerlo mejor. Para comenzar la práctica, ingresaremos a un compilador online con el que estaremos trabajando durante el curso. Este se llama OnlineGDB. Además de conocer Python, para la clase de hoy, explicaremos un poco el compilador que utilizaremos para poder familiarizarnos con esta herramienta. Primero, ingresamos a Google, escribimos OnlineGDB, ingresamos al primer link, y como podemos observar, este será nuestro espacio de trabajo. Antes de empezar, tenemos que indicar con qué trabajaremos, es decir, con qué lenguaje de programación trabajaremos, por lo que indicaremos que será con Python. Nos dirigimos a la esquina superior derecha, en la opción que dice Language o Lenguaje, y establecemos Python. Podemos borrar esta parte, que simplemente es un mensaje de bienvenida. Como se mencionó anteriormente, Python es un lenguaje de programación muy sencillo de interpretar, leer y escribir. Uno de los primeros ejercicios que se hacen cuando comenzamos en el mundo de la programación, es escribir y ejecutar un mensaje de prueba llamado Hola Mundo. Por eso es que lo vemos aquí escrito. Antes de ejecutar esta línea de código, vamos a cambiar esto por un, no sé, hola, este es mi primer código. Lo vamos a cambiar desde el primer código. Listo. Tú igual puedes cambiarlo como tú gustes, el texto que gustes poner. La idea es cambiar lo que está escrito. Una vez escrito esto, nos dirigimos a la barra superior, de este lado. Le damos en Run. Y como podemos observar en la parte inferior de nuestra pantalla, vemos la salida, o bien el resultado de nuestra línea de código. Es importante mencionar esta función, llamada Print, como podemos observar en la pantalla. Esta sirve para poder imprimir o ver el resultado de nuestro código. Si nosotros no utilizamos esta función, es decir, que simplemente pongamos el texto de esta manera. Voy a comentar esta línea. Para comentar líneas de código en Python, simplemente usamos tres comillas al principio y tres comillas al final. ¿Qué significa comentar? Pues comentar una línea de código simplemente es borrar, no borrar momentáneamente, sino que estamos indicando a nuestro compilador que no queremos que se muestre o no queremos que se ejecute momentáneamente esa línea de código. Igualmente, comentar significa describir la acción que realiza nuestro código. Bueno, para este ejemplo, lo que queremos es que no se ejecute la primera línea, por eso lo estamos comentando. Bien, si nosotros no usamos la función Print y simplemente la ejecutamos con el texto, le damos Run, como podemos ver, no se imprime nada. Es por eso que es muy importante usar la función Print. Ahora sí, lo borramos. Y lo dejamos como lo tenemos en un principio. Vamos a correr. Y vemos que el resultado lo volvemos a obtener. Bien, ahora guardamos nuestro programa dirigiéndonos a la barra, igualmente la barra superior, donde dice Save. Aquí lo guardaremos como mi primer programa. Le damos en Save. Y listo, de este lado ya podemos ver que se guardó y le cambiamos ya el nombre. Para verificar que ya se haya guardado, vamos a My Projects. Como podemos ver, ya tenemos aquí nuestro primer programa. Entramos. Y listo. Aquí yo ya tenía uno creado, por eso me parece distinto a lo que acabamos de crear. Pues bien, como último detalle a mencionar, es que todos los archivos o códigos que hagamos en Python, todos se guardarán como .py. Así se le llama la terminación de todos los archivos de Python. Bueno, hasta aquí terminamos con la primera clase. Espero hayas aprendido el concepto de Python, sus características y te hayas dado cuenta lo sencillo que es. El ejemplo de hoy ha sido muy simple, pero poco a poco se irán sentando las bases para aprender a profundidad este lenguaje. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!